saludos amigos de youtube quiero aprovechar la oportunidad para informarles a cada uno de ustedes sobre los valores nutricionales que tiene el agua de coco el coco pues una fruta tropical que se da en países totalmente tropicales generalmente casi son de playa generalmente pero si hay lugares que no son de playa pero pero se da el coco en abundancia y de buena calidad quiero mostrarles la calidad del coco con la que siempre se debe negociar a fin de que el cliente tenga pues interés en el coco confianza en la fruta entonces miren el coquito que se está exhibiendo aquí estoy hablando desde manaví ecuador estoy atendiendo pues con este maravilloso cochecito justamente donde presenta higiene al servicio higiene en todo sentido de la palabra para que el consumidor tenga confianza en consumir aquí esta tapita es para poner la carne de coco un puntito una vez que partió ya el coco esta es la maquinita para partir el coco este es el extractor del agua de coco una vez que baja el agua se refrigera y pasa al dispensador hasta el dispensador no posterior le iré paso a paso informando cómo cómo funciona esto es igualmente pues se pone aquí la basura los vasitos las botellitas igualmente pues está aquí un limpión para hacer la ciudad del cochecito aquí está la fundita de botellas este es el repostero digamos no es el termo donde se guardan botellas ahorita estoy sin botellas ya les mostraré y ya les mostraré cuando están llenas las botellas en el termo este es el repostero de vasos donde sale el vasito de uno en uno sale el vasito de uno en uno para el servicio al cliente sale el vasito y le sirve al cliente todo higiénicamente todo cuidadosamente protegido el agua de coco tiene 18 bondades para la salud de los consumidores el agua de coco alcaliniza el cuerpo que es la parte fundamental que esté el cuerpo dulce a fin de que no esté ácido y cualquier célula que esté cancerígena pueda ser bloqueada a través de las células que están dulces y no se contaminen el resto de células entonces pues estimados amigos de youtube les comunico que el agua de coco aparte de ello puede tomar una persona que está recibiendo quimioterapia sirve para bloquear la reacción de la quimio sirve recalco otra vez para para bloquear la reacción de la quimio aparte de ello el agua de coco pues también es energizante cicatrizante tiene tantas bondades del agua de coco que no es una fruta común como el resto de frutas es un agua tan maravillosa tan milagrosa que usted puede hasta inyectarse puede inyectarse por ser tan pura por ser tan pura entonces es confiable hasta para inyectarse como suero les dejo esta parte digamos de las bondades del agua de coco en lo posterior les estaré informando más más valores del agua de coco hasta tanto un abrazo para todos y síganme gracias por compartir gracias por seguirme gracias